Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de ARK Survival Evolved Y hoy estoy para traeros esta información sobre este nuevo DLC Bueno, patch, actualización, más bien, actualización, no es DLC, actualización Que va a tener ARK esta noche, ¿vale? Esta noche para PC, no os preocupéis, aquellos que seáis de plataforma de Playstation 4 o Xbox One También lo vais a tener, porque le han dicho que lo van a meter un poquito más tarde De otra manera, iré poniendo Twitch, iré poniendo imágenes Y sobre todo vamos con la información sobre este nuevo, esto, actualización, ¿vale? La cual pues va a meter un Ticter, que es una bola de última tecnología Algo así, no sé para qué va a servir De otra manera le he puesto una imagen por ahí Es una esfera de energía que no sé para qué cojones servirá Pero bueno, yo la dejo ahí para que disfrutéis de cómo es Y ya está, ¿vale? Ya está ¿Qué más? Van a meter también una especie de una torre, ¿vale? Que lo más posible es que sea para dos cosas, ¿vale? La primera sea teletransportación, ¿vale? Teletransportando cualquier parte del mapa Que es lo que han estado diciendo mucha gente Y otra que yo creo que será para señalar nuestra ubicación, ¿vale? Y me diréis por qué, porque ahora os enseñaré para qué, ¿vale? Porque he enseñado la ubicación para arriba para una cosilla Que os diré por qué, porque es para volar y unas cosillas, ¿vale? El caso, para señalar nuestra ubicación ¿Qué más? Un nuevo elemento, ¿vale? Que no sé cómo se conseguirá Pero un nuevo elemento, ¿vale? Para conseguir, para hacer un nuevo arma Como estaréis viendo ahora mismo Que es un rifle de rayos láser, ¿vale? Es una utilización futurista Ya sabéis que ART, pues un juego ambientado en la prehistoria Pero también en el futuro, como estáis viendo, ¿vale? Porque van a venir cosas futuristas Que yo lo veo bastante bien Porque así anima el tema ya de lo primitivo Que ya la gente se está un poquillo cansando, ¿vale? Pero bueno, eso está bastante guay Eso, un nuevo... De este, un nuevo rifle de rayos láser Que van a meter también nuevos trajes, ¿vale? Que son como especies de Iron Man, ¿vale? O Power Rangers Los cuales podremos, pues, eso Volar con ellos Por eso he dicho lo de antes de... De este, de la torre de ubicación, ¿vale? Para que eche un rayo y ubica la zona donde vivimos nosotros Por eso, pues, es lo de volar, ¿no? Para ver de arriba la zona donde vivimos Que yo creo que será para eso, ¿no? Supongo, espero ¿Qué más? Bueno, ese traje, aparte de volar ¿Vale? Que habréis puesto por ahí alguna imagen ¿Vale? No sé muy bien Pero bueno, hay alguna imagen por ahí También tendremos super... Bueno, espérate Ah, sí Ah, super fuerza ¿Vale? Tendremos super fuerza Es decir Todo aquello Que... Que eso Que encontremos Que sea farmeable Es decir Madera, piedra O lo que sea Si estamos corriendo Se revienta ¿Vale? Porque vamos a tener también Super velocidad Por eso se va a reventar ¿Vale? Si tú vuelves a una casa por el medio Y haces pum Corriendo a tu pastilla Te la revienta ¿Vale? Se rompe, ¿vale? Se rompe Si es de madera, claramente Y algún material así Que se pueda farmear ¿Qué más? También por eso Se podrá tener visión nocturna ¿Vale? Que está bastante... Bastante bien ¿Vale? Y ya os digo Así pues Podemos ir Con el de este Con visión nocturna Y se puede ver mejor ¿Vale? También Tendremos pues Super fuerza Podemos destruir Bastantes cosas Ya sea pues Piedra Pegar un puñetazo A un bicho Y cargándolo Y bastantes cosas ¿Vale? Ese traje va a estar bastante bien También podremos nadar Muchísimo más rápido Por el agua ¿Vale? A una velocidad Nunca vista Así que podremos ir A una velocidad Vamos De cohete También Se meterá Lo que ya dije yo Lo de las barbas Y todo El aspecto ¿Vale? Podremos cambiando El pelo Recortarlo con la tijera ¿Vale? Y también Pues la barba El tipo de barba Que queráis Porque tenéis una parte De la derecha Y otra de la izquierda Y no sepa que es Uno solo para la barba Y otro para el pelo Y podemos Eso Elegir que peinado queremos El corte El color Y todo ese rollo ¿Vale? Está bastante bien Nuevo Los nuevos dinos Que van a meter Uno que se llama Bionics Creo que lo he dicho bien Si no pues Dejaré una imagen De como es A un odino Que es así Pues Que puede ir a dos patas Bueno Fuera del agua Y a cuatro Dentro del agua ¿Vale? Y es bastante bueno Porque nada Bastante rápido Porque va a cuatro Pero luego Cuando sale la tierra Va a dos patas ¿Vale? Así que bueno Está bastante guay Otro más Que se llama Val Val Losaurios Madre mía Y Y bueno Val Losaurios Es como especie De una orca ¿Vale? Una ballena Que también podremos Conseguir Pues lo que sería Petróleo Con ella ¿Vale? Podremos conseguir Petróleo Porque echa Petróleo Esa ballena Y está bastante guay Porque es Pinta de una orca ¿No? Y bueno ¿Qué más? Un Glulovia Creo que se llama Bueno Un topo ¿Vale? Aquí la vida de Dios Es un topo Que bueno Se podrá llevar a las cuevas No se puede montar ¿Vale? Pero se puede llevar a las cuevas Se puede esconder ¿Vale? Debo dejar una cuanta De imágenes De eso Que se puede meter Debajo de tierra Y bueno Ayudar así Pueda sorprender al enemigo Y atacar alguna cosilla ¿Vale? Y también Van a meter justas ¿Vale? Van a meter justas Las cuales Pues con la pica esa Y tú Contra otro Colegas Podrías hacer ahí Justas Y un montón de cosas Que están súper guapas Os dejaré de tomar Imágenes por pantalla Y también Lo de la oveja ¿Vale? Que se podrá cortar el pelo Igual que con Como tú Te puedes cortar el pelo Con la tijera Pues también se podrá cortar el pelo A la oveja No cortéis mucho ¿Vale? Una advertencia No le cortéis mucho Pero a la oveja ¿Por qué? Porque si le cortéis mucho Se va a morir ¿Vale? Se va a morir ¿Vale? Hay que cortarle poquito Porque en cuanto corten poco Se muere ¿Vale? La están diciendo la gente La han estado diciendo y todo Y se va a morir ¿Vale? De todas maneras Ya os digo Esos son cosas Que van a meter La nueva actualización ¿Vale? En PC Y en Playstation Y Xbox One ¿Vale? Seguramente me haya dejado cosas Pero bueno Hoy no tengo mucho tiempo Quería traer este vídeo Si o si Seguramente haya más cosas ¿Vale? Pero así más o menos Ya os pongo Unos cuantos de cosas Os dejaré unas cuantas imágenes Como he dicho Por pantalla antes Y nada chavales Esta actualización Va a llegar esta noche A PC Y han dicho Que próximamente A consola Va a tardar poquito ¿Vale? Y simplemente Pues eso Que dentro de unos días También tendremos La Playstation 4 Y la Xbox One Yo creo que de aquí A un mes ¿Vale? Ya sabéis que tarda un mes Pero bueno Dicho esto Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis compartir Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Un saludito Chavales Y adiós Chavales 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 Gracias por ver el video.